Profesora, ¿podría contarme sobre el desgaste que sufre la naturaleza a causa de la sobrepoblación? Claro que sí, Juan. Siéntate. Vamos a conversarlo. En primera instancia, quiero contarte que el crecimiento mundial de la población en la actualidad es preocupante. Cada vez más, existen mayores problemas socioambientales. A causa de ello, mira por ejemplo este dato de la Organización de las Naciones Unidas, publicada en el 2019, para que tengas una imagen del problema existente y su relación con la contaminación y el deterioro del planeta. En 1990 había un promedio de 5.300 millones de personas. En el 2015, 7.300 millones. A 2030 se proyecta contar con una población de 8.500 millones. A 2050 se proyecta tener 9.700 millones. Y finalmente, en el 2006, se estima que pueda existir 11.200 millones de personas. Como es Carlos, el crecimiento es acelerado y puede ser mayor, ya que estas son proyectivas estadísticas y pueden variar un poco según las condiciones de vida de los sujetos y otras variables y conflictos que se pueden presentar. Bastante alarmante la situación. Profe, pero ¿qué influye en la tasa de crecimiento en general? ¿En qué se basan para hacer esas proyecciones? Como te decía Carlos, estos son datos estadísticos que se proyectan teniendo en cuenta la tasa de fecundidad, la cual lleva al aumento de la natalidad, el aumento de la longevidad, es decir, la esperanza de vida de las personas que, por ejemplo, para Colombia está hoy, en 73,08 años para los hombres y en 79,39 para las mujeres según el Daniel. Y con ello, el descenso de la mortalidad, gracias a los avances de la ciencia en cuanto a la generación de nuevas técnicas para combatir las enfermedades. Además, de estas dos variables, también se tiene en cuenta las migraciones entre países, que como bien sabes, son bastante comunes en este momento histórico de la globalización. Todas estas llevan al aumento de la producción de alimentos y la construcción de espacios para que podamos vivir, y especialmente en las grandes ciudades, a las que migran en busca de oportunidades laborales, de estudio o a causa del desplazamiento, resultado del conflicto en las zonas rurales y cabeceras municipales, agudizando así la crisis ambiental. Profe, claro, ya comprendo. Esta superpoblación genera muchas problemáticas. Cada vez que nuestro consumo cotidiano es irresponsable, generamos más heridas al planeta, llevándolo al límite de su capacidad para autoregenerarse. Es así como cada vez más perdemos grandes ecosistemas y biomas a causa del uso no controlado de los recursos naturales. Como puedes notar, los mayores contaminantes del planeta somos los seres humanos, quienes en el afán por la supervivencia y anudado a ello, las ganas de poder y tener, ha acelerado la contaminación y lo que deriva de ello. Profe, me encantó conversar contigo. Hoy sobre el tiempo para la otra clase. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima clase. A ti, Carlos. Muchas gracias por tu interés. Fue un placer.